La página web oficial de las películas de animación del manga Trinity Seven de Kenji Saito y Akinari Nao ha publicado un video y una nueva imagen promocional de la segunda de ellas, Shinpei Tomoka, diseñador de personajes y director jefe de animación del anime de televisión y la primera película, ha dibujado la imagen. La web también ha anunciado que la cinta se estrenará el 29 de marzo en cines. Sin más que agregar, los dejo con este nuevo video. Los invito a darle like, compartir, comentar y suscribirse a mis canales. No olviden de activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video.